Quisela Canales, experta en finanzas personales, explica la importancia de la creación de presupuestos familiares de cara a mejorar la economía de los hogares. La fundación sobre los tipos de presupuestos es adecuarlos según la frecuencia en la que reciban los ingresos. Sabemos que hay familias que ganan diario, digamos, hacen alguna actividad informal y reciben cierta remuneración por día. Hay otras personas o las cabezas de familia que tal vez ganan semanal, otras ganan quincenal y otras ganan mensual. Entonces, en dependencia de la frecuencia con la cual reciban sus ingresos, les recomiendo que esto les va a ser más sencilla la administración del dinero. Si yo gano diario, por ejemplo, tengo que hacer mi presupuesto al menos lo más aproximado posible por día. Supongamos que mi paga por día son 180, por decir un número. Ok, con esos 180 en el día, ¿qué voy a hacer? ¿Cuánto para pasaje? ¿Cuánto para comida? ¿Cuánto si voy a dejar en la casa para los niños? Etcétera. Entonces, va a ser más sencillo. Lo mismo si fuera semanal o quincenal. Si en la familia hay varias personas que están laborando, hay que ponerse de acuerdo si va a haber un solo presupuesto que junte todos los ingresos o si va a haber un presupuesto en lo cual cada quien aporte una parte. Digamos, vos ganas 8 mil, yo gano 10 mil y él gana 11 mil. Juntar todos esos miles de salario o de tus 8 mil, vos vas a aportar 5 mil. Y te quedan 3 mil para tu libre disponibilidad. De mi 10 mil, supongamos yo voy a aportar 6 mil y me quedan 4 mil fuera del presupuesto, para hacer un presupuesto familiar. Yo lo que les recomiendo es que hagan, si hay varios ingresos, cada persona tenga su aporte al presupuesto familiar, o sea, algo compartido y aparte su presupuesto individual. Canales asegura que se debe tomar en cuenta cada uno de los gastos a realizarse, de forma razonable, y que se puedan administrar. Esto requiere que todas las familias que aportan, todos los miembros de la familia que aportan, estén anuentes o se pongan de acuerdo sobre lo que van a dar y cómo se va a administrar. Siempre tiene que haber una persona encargada de velar, que eso se ejecute, a la cual le dan el dinero, lo una y lo administre. Entonces, por salud familiar, les recomiendo que esta persona siempre rinda cuenta, esté informando, miren, qué sé yo, habíamos previsto 700 de energía eléctrica, pero salió 500, hay 200 extra en que lo vamos a usar. En el caso del presupuesto personal, recuerden que el presupuesto familiar o personal va a ser la única herramienta que te va a permitir controlar el dinero. Entonces, por eso es importante que, sobre todo cuando menos disponibilidad tenemos, administremos todavía más sabiamente o con todos los centavitos contados, o sea, no podemos dejar a la libre. En el caso de que haya numerosos gastos o gastos compartidos, como por ejemplo la energía, ok, todos aportamos a la energía, sin embargo, no todos consumimos la misma energía. A lo mejor la persona que se queda en la casa, obviamente consume más que el que pasa todo el día afuera. Entonces, hay que tomar las decisiones, esto en la medida de lo posible, que sea consensuado para evitar disgustos familiares. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.